Múltiplos de un número. Gonzalo, ¿qué son los múltiplos? ¿Lo sabes o no? Vale. Múltiplos de dos. Los múltiplos de dos son 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Y así podría seguir hasta el infinito. Los múltiplos de un número son la tabla formada por multiplicar el 2 por todos los números. Todos, que son infinitos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si un número es múltiplo de dos? Pues si acabamos de par. Todos los números de estos son pares. ¿Vale? El único número que es par y es múltiplo. Múltiplos divertidos. ¿Qué múltiplos son más divertidos? El 7. ¿El 7 es divertido? El 11 es divertido. Y no es tan difícil. Los múltiplos de 11 son divertidos. Múltiplos, entre los números de 11 son divertidos. Sí, sí. No, entre comillas no. Los números son divertidos. Más divertidos que jugar al fútbol. Sí, sí, no. Lo que pasa es que a ti te están comiendo la cabeza para que te guste más el fútbol. Pero los números son más divertidos. Sí. Sí. Se pueden hacer más cosas con los números. ¿Vale? Hasta el infinito. Ahora, ¿cómo puedo saber si 1967 es múltiplo de 3? ¿Lo es o no lo es? No lo sé. Para saberlo hay que dividir. ¿Por qué? Porque sin permiso no es exacta, es múltiplo. ¡Ajá! ¿Cómo que no? No. No. Maestro, que significa que ha visto. ¿Y 1965 es múltiplo de 3? Yo ya sé que sí. Sí, porque si sumas los componentes, tienen que dar un nivel de 3. Maestro, ¿qué significa erecto? Erecto significa recto. E ni esto. Algo que está recto, está recto. Pero, profe, si sumas estos números y... Ahora, ahora, ahora. Espérate. Fui tampoco. He sacado un 6 de 75, madre. Me alegro mucho. Ahora te doy un besito. No, no, que si no. Bueno. Gonzalo, ¿estás aquí o no? Mínimo común múltiplo. ¿Eso qué es? Sí. Tú lo has dado, ¿no? Bueno. Decidme dos números. No. No sé para qué os pregunto si al final voy a poner lo que a mí me da la gana. El 4 y el 6. Voy a hacer una lista con los múltiplos de 4. Unos cuantos. 4, 8, 12, 16, 20. Y le sumas 4. Pero es más fácil multiplicar. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 5. Ahora, los múltiplos de 6 son. Bueno. Pues ahora. Buscadme números que aparezcan en las dos tablas. 12 y 12. ¿Cuál más? 24 y 24. 24 y 16. 24 y 16. 24 y 13. Ya lo he dicho antes. Es que no me deja. Todos estos son múltiplos comunes. ¿Qué quiere decir común? Que son igual. Que es de los dos. ¿Vale? Que están en las dos tablas. Y además, de todos, que son infinitos, se coge el mínimo. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Su propiedad es que se puede dividir entre los dos y da entero. Lo tendréis que apuntar más adelante. Entonces, ¿de qué me sirve, por ejemplo, el mínimo común múltiplo? ¿Para adivinar qué? ¿Para adivinar qué? ¿Para adivinar cuál es el mínimo común múltiplo? Sí, pero sirve de algo. Sí. ¿Para qué? A ver si se os ocurre algún caso en que os sirva calcular este número. ¿Para adivinar qué? Por ejemplo, si necesito leche. ¿Para adivinar qué? Y necesito 12 cartones de leche. Puedo coger paquetes de 4 o paquetes de 6. ¿Vale? Tendría que coger 3 paquetes de 4 y 2 paquetes de 6. Sí, ¿no? Me han copiado. La imaginación. ¿Para adivinar cuál sería el mínimo común múltiplo de 9 y 12? Vamos a hacer el mínimo común múltiplo de 9 y 12. De 9 y 12. Yo ya sé cuál es. Y yo también. Porque... Lo he hecho 500 veces, ¿no? Por otra cosa. Sí, hombre. No, mentira. Es... 18... 36... 26... 26... 36... 26... 9... 18... No está aquí. 27... 36, sí. Y hay más, el 72, pero el mínimo es 36. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si tengo 36 niños, puedo hacer grupos de 9 niños. Si hago grupos de 9, ¿cuántos grupos tengo? 4. Pero también puedo hacer grupos de 12, en cuyo caso tendría 3. Por ejemplo, si tuviera que jugar al fútbol con una clase de 36, yo haría 4 grupos de 9. Y así pueden jugar en dos campos a la vez. Si hago 3 equipos de 12, me paso. Y ahora... 2.